La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato ha caído en el olvido en el caso de la estudiante del Centro Educacional Piloto, Escuela Secundaria de la Capital del Estado, que fue víctima de abuso sexual por parte de su profesor de educación física. Quien denuncia esto es el padre de la víctima, Adán, al señalar que aunque la Secretaría de Educación de Guanajuato aceptó las recomendaciones emitidas desde la Oficina de Derechos Humanos de Guanajuato, no se le ha dado seguimiento al caso de su hija. En diciembre de 2014, de acuerdo a los dichos de Adán, el Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, se comunicó con él para asegurarle que desde la dependencia a su cargo se le daría un acompañamiento legal. Sin embargo, en diciembre la Secretaría de Educación tenía medio año sin comunicar a la Oficina del Ombudsman los avances en el cumplimiento de las recomendaciones por el caso de la menor de edad víctima de abuso sexual. En el encuentro con el padre de la menor de edad, el propio Procurador de los Derechos Humanos se comprometió a revisar por qué no había cumplido la Secretaría de Educación. Incluso le prometió al padre de la víctima levantar una denuncia en caso de ser necesario por incumplimiento. El testimonio de Adán se hizo público ayer en una rueda de prensa en la capital del Estado. Escuchemos parte de lo que dijo. Hablando también de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Procurador Rodríguez Junquera, también se me hace de su parte una burla. Una burla porque el señor me habló, porque él me dijo que él me iba a dar un acompañamiento legal. Personalmente me dijo que iba a ver lo de las recomendaciones. Yo me entrevisté con él el 12 de diciembre y le dije que me dijera qué estaba haciendo la Secretaría de Educación después de sus recomendaciones. Él llevaba muchos papeles y dijo, le vamos a demostrar que la Secretaría de Educación sí está haciendo. Revisa papeles y yo le digo, la última vez que contestó la Secretaría de Educación fue en junio. ¿Qué más hay? Revisa y me dijo, tiene razón. Vamos a hablar con la Secretaría de Educación. Yo me comprometo que la semana que entra hablamos y si hay necesidad de levantar una denuncia, por lo que no se ha cumplido, lo vamos a hacer. No sé de qué semana se trataba, porque eso fue el 12 de diciembre y hasta la fecha. El señor Procurador no ha tenido tampoco el valor de atendernos, ni de hablarnos, ni decir qué está pasando. El responsable, presunto responsable de este delito, el ex profesor de Educación Física, Víctor Manuel Anguiano Hernández, está siendo enjuiciado por el delito de violación calificada en contra de una menor de edad. Podría alcanzar una pena de hasta 17 años de prisión. El delito se ha reclasificado a solicitud de la Fiscalía y ahora se prepara la audiencia de juicio oral.